los tiros del manco 7 ya sabes una temporada otra edición más de los tiros del manco antes de todo recuerden recuerden suscribirse si no lo están y ya saben en la campanita para las notificaciones que tengo no hay cortes diarias contenido diario recuerden contenidos diarios diarios vamos a ver que me toca que me la pico porque uno consigo la blaze capa uno la consigo hablando de towa a towa le bufeo en el ataque ahora si te pega un chingo de putos la explosión pero no tan putos dañinos de 20.000 hasta pero donde quedó mi pincher si no es arsinoe ya saben arsinoe a la chingada le agradezco neta que las ocupaba para una unidad así no a puta madre no me dio ni madres no me da la pico se pasa de verguero cuando llegue lo de la historia los de saber desde las masas infinitas que se van a cobrar munición ya de paso aquí un temita por aquí a como les recomiendo vayanse por este váyanse por no creo cual era a los independientes todas con este por el bono de este que te da por el bono de asistencia que te da estos dos bonos que son los chidos venga y ahora es que así si no hasta luego bye bye